Solis, pendejo re que ya tu sabes, body, mira, mira gente, ya yo no quiero escuchar esa mierda Cuando me dicen que no soy bórico porque yo no nací ahí, yo tengo orgullo, y tú, que tú tienes Tienes un culo cagao, limpia tu culo, no me de nada Tienes un culo cagao, yo no quiero escuchar ni nada, yo le dije Tienes un culo cagao, no olí aquí hasta que tú llegaste, diablo, man Tienes un culo cagao, I'm not gon' friend, yo estoy usando Google Translate, pero no me busques Mi papi de boricua, mami de cubana, mira mi abuelo, el vino de habana Papi de boricua, mami de cubana, entonces yo soy rico, mezclado con un panda Baby, pásame de puro, fumando en estudio, yo estoy con mi corrido La mujer está en el humo, una hace brujería, no es mía, yo lo juro Ella aquí se queda porque ella conoce mi futuro Si tú no lo sabes ahora, lo sabes, sorpresa otra vez Mami dijo que no sé el idioma, solo de inglés Yo le dije que he pasado, no soy enojado, yo soy gringo y soy duro, entonces chupa mi pegao Ya hablo, mami, porque tú eres una grosera Tienes un culo cagao Shish, tú no es blue, my pop Tienes un culo cagao Fog, fog, mami, que respeta aquí Tienes un culo cagao Respecta mi flow, ya tú sabes, respeta el flow Tienes un culo cagao Antes de darte un motherfucking cojotazo a ti Y ya Mi papi de boricua, mami de cubana Mira a mi abuelo, el vino de habana Papi de boricua, mamá de cubana Entonces yo soy rico, mezclado como un panda Loca, ven aquí desnuda, ahora y apura Escucha que está hablando mierda con la boca tuya Entonces por qué tienes culo, yo te bote en Hayuya Mientras estoy con unos diablos recitando una sura Si tú no lo sabes ahora, lo sabes, sorpresa otra vez Marricona, sé como Schwarzenegger con mi flex, tú cabrona Ahora voy a janguear en un hotel con mujeres Que bailan bien, me tratan bien y tienen fe Quiero ver, ¿sabes cómo me molesta? Tu pendeja, me estoy riendo en tu cara Yo soy tu Erefeca, cabeza con mi caspa Mira yo soy gringo y soy duro, entonces chupa mi raspa Ya, y que bola Así es como dice, pegao en Cuba Ahora sabes, eres, no me digas na ¿Por qué tu boca apesta? ¿Por qué tú apesta? Tienes un culo cagao Ya, esta es la final de... Tienes un culo cagao Tienes un culo cagao Tienes un culo cagao Tienes un culo cagao Tienes un culo cagao